y mes a mes dedicamos un espacio a tu salud para atender sus dudas que constan también en The Latinos Magazine y hoy el doctor Ricardo Vendek de Estero y Naples Surgeon Care tiene todas estas respuestas a los casos de hoy. Además nos trae un adelanto de lo que será la feria un asunto del corazón que se celebrará a finales de este mes específicamente el 27 de febrero. Doctor un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Es un placer estar de vuelta. Está pasando la temporada de gripe ya nos podemos sentir más tranquilos. Ya nos podemos sentir un poquito más tranquilos. Qué bueno maravilloso y hoy tenemos preguntas interesantes que llegan de nuestros televidentes y también de nuestros lectores a través de The Latinos Magazine. ¿Quiere que comencemos? Cuando usted decida. Perfectamente y ustedes en casa mucha atención porque tenemos la primera pregunta que dice así y es tengo 34 años y gozo de buena salud. De mi matrimonio anterior tengo un hijo. Mi nueva pareja y yo queremos tener un hijo pero hace un año me ligaron las trompas. Nos han hablado de fertilización in vitro. Es un procedimiento peligroso, es efectivo y nos escribe Juana González de la ciudad de Naples. Gracias Juana por escribirnos y cuéntenos doctor. ¿De qué se trata? La fertilización in vitro prácticamente significa en vidrio. Cuando se empezó a hacer eran unas cápsulas de vidrio que se efectuaba la fertilización. Desde 1973 empezó eso en Inglaterra y lo que consiste era para mujeres que no podían quedar fertilizadas por problemas en las trompas de palopio. Entonces lo que hacían era coger los óvulos, sacar el lóbulo y agarrar un espermatozoide, fecundizarlo y ponerlo en un útero. Exactamente. Para que ocurriera el embarazo. Prácticamente se le llama incluso niños de probeta. Exactamente. Y es un procedimiento que se hace ahora bastante común. La tasa de efectiva es bastante alta, sobre todo en las mujeres de 35 años para abajo. Es decir que Juana está en una buena edad todavía. Está en una buena edad. Ella dice que tiene 34 años, pero cuando aquí ella nos habla de que le ligaron las trompas. Sí. Yo he escuchado que hay mujeres que, aunque les han ligado las trompas, han salido embarazadas. Exactamente. ¿Esto es cierto? Sí, puede haber un embarazo. Cuando les ligan las trompas, si se reúnen o un ovosito puede pasar, se puede fecundar. Es posible, no es común. No es común. Lo que hacen con las trompas ligadas, van por una aguja, transvaginalmente, aspiran los óvulos, los sacan, los limpian y agarran los espermatozoides y forman un cigoto. En dos o tres días, ya ha empezado a desarrollarse el cigoto, lo inyectan en un útero. Para que sea efectivo, hay que tener buenos espermatozitos, buenos óvulos sanos e incluso en mujeres menopáusicas se puede realizar esto. ¿La fertilización in vitro es costosa en estos momentos? Es cara. Es cara. No le puedo decir exactamente cuánto vale porque eso varía cada rato. Y el éxito de la fertilización in vitro depende del laboratorio que lo hace y la experiencia del laboratorio que lo hace. Es decir que si no funciona una vez, habría que probarlo otras veces. Bueno, generalmente lo que hacen con la fertilización in vitro es que implantan dos o tres cigotos que ya es el huevo fecundado. Y si funciona, funciona. Y alguno de ellos va a pegar. Uno de los peligros de eso son los embarazos múltiples. Hace poco, si usted no mal no recuerda, en California una tuvo ocho. Exactamente, claro. Que no recuerda ese caso de fertilización in vitro y allí están las consecuencias de tener ocho. Cuando quieren tener uno. Eso lo hicieron a propósito, que tuviera tantos. Generalmente lo máximo que implantan son tres. Aunque a veces puede suceder de que uno de los huevos se vaya a hacer un gemelo idéntico. Exactamente. Que se vuelva a dividir y cause un gemelo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, doctor. Y esta dice así, tengo 66 años y me gustan los deportes. Mi favorito es el ciclismo. Últimamente siento que los tendones detrás de las rodillas están tensos y dolorosos. ¿Qué consejos me puedes dar para prevenirlos? Y nos escribe Roberto Marcano desde la ciudad de Fort Myers. A ver, doctor. El ciclismo es uno de mis deportes favoritos también. ¿Ah, sí? Es un ejercicio bastante completo, aeróbico. Pero siempre hay que acordarse de cuando uno va a montarse en una bicicleta, usar un casco. Exactamente. Eso es lo primero. Los dolores detrás de los tendones pueden ser porque el asiento no esté ajustado o esté muy bajo o esté muy alto, lo cual puede producir un estiramiento o más trabajo sobre los tendones. Otra de las causas puede ser que mucha gente solo se monta en la bicicleta y no hacen calentamientos, estiramientos antes y después hay que hacerlo. La mayoría de las veces eso es corregible y es un deporte sano si uno anda con atención. Perfectamente. Y bien rapidito, doctor, vamos a invitar a todos nuestros televidentes para que asistan este próximo 27 de febrero desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde a la Feria de Salud. Un asunto del corazón que ya por varios años consecutivos se ha realizado. Esta vez será en estero. Sí, va a ser como usted dijo el domingo 27 de febrero. Esta es la quinceava feria que estamos haciendo. Más que todo lo hacemos para dar una perspectiva al público, una educación para que puedan prevenir. Un asunto del corazón es bastante interesante porque abarca las enfermedades del corazón. Ahí vamos a tomar presiones arteriales, examinar la carótida, examinar el azúcar. Y así más o menos van a tener una idea de cómo prevenirla. También van a poner un poco de énfasis en la epidemia que tenemos ahora, que en un programa pasado hablamos sobre la obesidad infantil. Exactamente. Y es un tema que es sumamente importante y es un llamado que le hacemos a todos los padres para que asistan este próximo domingo 27 de febrero. Y esto será en Estero Urgent Care, en la ciudad de Estero, en Corkscrew Road. Es importantísimo. Sobre todo que el Dr. Bente estará allí compartiendo con todos ustedes, haciendo esos exámenes completamente gratis y dándole los consejos de salud que ustedes necesitan. Porque recuerden que Estero Urgent Care puede encontrar también mayor información en www.delatinos.tv, donde hay un enlace de interés que lo lleva hasta el sitio de esta organización. También si usted tiene preguntas, puede hacerlas a través de www.delatinos.tv. Doctor, me encanta que haya venido nuevamente y que siempre pueda responder esas preguntas de nuestros televidentes y nuestros lectores. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos con el calendario comunitario.